La Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central, FECORASEN, alertó de fuertes pérdidas en la producción de granos básicos debido a las recientes lluvias. La organización estima que se perdió el 80% en frijol y 20% en maíz. Solo en el Departamento de la Libertad habrían 15.000 manzanas de frijol afectadas y 31.000 manzanas de maíz, lo que equivaldría a 523.000 quintales. La situación es bastante grave en relación a cómo se va a presentar el tema de la producción de alimentos básicos, maíz y frijol, porque recordemos que este fenómeno ha afectado a todo Centroamérica y todo el excedente en el caso de frijol que no se produce aquí viene de Nicaragua y allá se ha perdido todo, igual en Honduras. Pero el Ministerio de Agricultura aseguró que solo se perdió el 7% de frijol y el 1% de maíz. FECORASEN aseguró que no han recibido visitas de equipos del MAC, como lo aseguró el gobierno. Nosotros ignoramos que allí no ha llegado Centra, no ha llegado el Ministerio de Agricultura y Ganadería a hacer un levantamiento de pérdidas. Y es muy extraño que diga que no ha habido pérdidas, que el gobierno está diciendo que no ha habido pérdidas hasta este momento. Cuando nosotros sabemos lo que venimos del campo y lo que sufrimos los impactos, sabemos de que sí. FECORASEN pidió al Ejecutivo un plan nacional para atender estos daños y a la Asamblea Legislativa solicitó la aprobación y posterior ratificación de la reforma constitucional que reconozca el derecho humano a la alimentación y al agua. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.